Señalar que el día de hoy el presidente, ustedes lo conocen, si hay algo que caracteriza al presidente, su honestidad y transparencia, le dedicó 55 minutos a los medios de comunicación para responder preguntas. En declaraciones recientes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, elogió al presidente Gabriel Boric, destacando dos de las cualidades que, según ella, lo definen en su rol como jefe de Estado, la honestidad y la transparencia. Si hay algo que caracteriza al presidente es su honestidad y transparencia, afirmó Vallejo durante un encuentro con la prensa. Esta declaración se produjo tras la polémica generada en Lampa durante un punto de prensa del presidente Boric, donde algunas preguntas de los periodistas derivaron en tensiones respecto a la gestión del gobierno. Pese a ello, Vallejo defendió el manejo del mandatario, enfatizando que el presidente siempre ha mantenido una línea de sinceridad y apertura hacia la ciudadanía, incluso en los momentos más complejos de su administración. La vocera destacó que, a pesar de las críticas que enfrenta la gestión de Boric, sobre todo en temas económicos y de reformas, el presidente ha optado por ser claro en sus explicaciones y decisiones, reafirmando su compromiso con la transparencia en el ejercicio de su mandato. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.